Muy buenas, ¿por qué estamos aquí? La mujer más guapa, interesante, inteligente. Gracias, tú también. Brillante del planeta, Olga y yo Muñoz. Y yo, porque esta noche viene a Radio Nacional de España. Cuéntanos. Nada que me he atrevido, básicamente. O sea, ya está eso. Aquí estoy y bueno, contaré un poquito mi experiencia en la consulta y ya está. Muchas metáforas. Es la mega crack de las metáforas, ¿verdad que sí? Bueno, eso, no sé. Sí, la reina. ¿Y qué más? Y ya está, aprovechamos por decirte que acaba de estrenar la página web que es... Mi nombre y mi apellido juntos olgaayon.com A-Y-L-S-O-N Ese es su apellido. ¿Y qué más? Y eso, explicaremos anécdotas y cómo enfoca ella el abordaje del paciente en la consulta habitual. Será a la una de la noche en Radio Nacional de España, en el programa Gente Despierta que dirige Carlos Mesa en la sección Gente Sana y mañana podcast. ¡Un abrazo! ¡Gracias!